¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el destino? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Ello? Sí, así que estuvieron bien. ¿Cómo se acuerdan? No, para ser. ¿Qué? Buen día a todos. Estábamos, con clases de mas United de Center. ¡Clas seis! ¿Herte? Este fica. Quanti el tema del ayer será de vMares de xytra. Y la asercad de niños y les responder. y 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 x y 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 4 se nos juntamos con las que se juntamos ahora vemos si, dos L se juntamos es el mismo entonces 2L se juntamos y cuatro dos se juntamos 2B se juntamos entonces la forma es el plus B entonces la misma forma es el plus B 2 times l plus b So simple So Is que Area Shetra 1 Shetra 1 Jismo Area Area Maldonado Paraíma Maldonado Bára Maldonado Cost Is A The The This Our Vaha Baha Baha Bha Baha Baha Shetra Baha 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 is Is More Fomula So CAR I Is Your La Baha Baha Is Por ejemplo, hemos comentado Aquí dice que hay 4 cm 4 cm 2 cm Entonces, ¿qué va a ser? Entonces, tú lo has hecho formular? Le Дляger que hay 2 cm y 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 ¿Qué es lo más que lo más que lo más que lo más que lo más? ¿Qué es lo más que lo más que lo más que lo más que lo más? ¿Qué es lo más que 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 lo más? ¿Qué es lo más que lo más que lo más que lo más? ¿Qué es lo más que lo más que lo más que lo más? ¿Qué es lo más que lo más que lo más que lo más que lo más? ¿Qué es lo más que 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 lo más? ¿Qué es lo más que lo más? ¿Qué es lo más que 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 lo más? ¿Qué es lo más que lo más que lo más que lo más? ¿Qué es lo más que lo más? ¿Qué es lo más que lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más que lo más que lo más? es 2 2 si un 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 y así es el primer lugar que se puede ser el de este de este es el baile es el es que hay que ser el baile de la vida 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 es ¡Skin! 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 xD 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 le y vía una y vía y vía y vía y 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 ah 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 el ejemplo de las cosas que sí y ¿Cubes aquí, ya, cuatro y ¿Cubes aquí, ¿Cubes aquí? ¿Cubes aquí? ¿Cubes aquí? ¿Cubes aquí, ¿Cubes aquí? es ah 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 es un poco más de 2, entonces 4 está en 4, 2 partes de 4, 4 está en 4, que está en 16 y ayer 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 y 2 centímetros 4. शेETRVAL 1 समजागी सो थेत्वारा स्केर वर्ग वर्ग का परिमा 4 A शेतरवल एक दो विकरन A वर्मूस दो अब हम अगले पढ़ते हैं Visham on Maldav Agar English Visham on Visham Visham It is A D A D y la gente salí braver en y la gente salí braver en ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 y 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 el nombre de bien y a la vez que a la vez y a mí me que no me me he y 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 es es ah 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 y ah 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 ah